¡Bienvenidos a su clase favorita! Esta vez hablaremos de la conjunción Y, pero primero veamos qué es conjunción. Es un elemento que se utiliza para unir una o más palabras en una oración, o dos o más oraciones. Por ejemplo, Como notaron, en su pronunciación suena como y y no como ye. ¿Listos ahora para redactar oraciones? ¡Comencemos! ¡Muy bien! Si te gustan nuestras lecciones, puedes repasar viendo nuestro canal de YouTube, Canal 9 Nicaragua. ¡Hasta la próxima!